¡Ahí se viene! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está! ¡El respaldo caliente! ¡En el nariz de fuego! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Que así le juega! ¡Así le repara! ¡El hombre bien sentado! ¡Apláudale! ¡Apláudale! ¡Échale un aplauso! ¡Vaya jugada! ¡Ahí está! ¡Jugada limpia! ¡Es espectacular! ¡Ahí lo tenemos! ¡Es el Tarasí Junior! ¡No he hecho esa 23! ¡Sí, señores! ¡Ay, la migrante servido! ¡Ahí está la jugada! ¡Venga, vamos a ver! ¡Déjenme no! ¡Déjenme no jugar! ¡La jugada se limpia! ¡Vamos a sacarlo al segundo aire! ¡El hombre está bien sentado! ¡Una escuela bien colocada! ¡Ahí está! ¡Ahí lo mueve! ¡Así le juega! ¡Así le repara! ¡Sí, señores! ¡Alasi Junior! ¡Alasi Junior! ¡Hombre de corazón! ¡Es el Tarasí Junior! ¡Rencho RS23! ¡Venga, señoras y señores! ¡Vamos a ver! ¡El hombre viene a descender! ¡Vamos a ver! ¡Viene a cruzar la tierra de México! ¡Alasi Junior! ¡Una escuela bien afirada! ¡Mancho Salas! ¡Ven a muchos supervisores! ¡Venga! ¡Venga, señoras y señores! ¡Y esto se hace!